Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con esta lectura del tarot nuevamente. Espero que hayan tenido un bonito día, sé que me están escuchando de noche. Y espero que hayan arrancado con todas las fuerzas, si es que me están escuchando recién arrancado el día. Bueno, vamos a mezclar estas cartas y mientras tanto les quería decir que nos tomemos nuevamente un momento para respirar. Un momento para tranquilizarnos, un momento para la introspección, para poder ver cuáles son nuestras consultas, qué le queremos a las cartas, cuáles son nuestras dudas, cuáles son las cuestiones que queremos abordar. Recordemos que vamos a estar viendo temas de amor, temas de salud y temas de dinero, de trabajo, que son los temas que más nos ocupan. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Ya tenemos las cartitas del tarot bien barajadas y vamos a comenzar con el amor. ¿Qué nos depara el amor? ¿Qué nos dicen estas cartas? La emperatriz. La emperatriz en posición normal nos dice que... Normalmente esta carta representa la feminidad, el amor y la fertilidad en el ámbito amoroso. Es un símbolo de abundancia y un símbolo de crecimiento en las relaciones. Esta carta nos indica que estás rodeado de energías amorosas y que tu capacidad para amar y ser amado está en su punto más alto. Te insta a nutrir y cuidar tus relaciones. Sean amorosas, afectivas con tu pareja, familiares, amigos, no importa. Todas tus relaciones amorosas, a nutrirlas y a cuidarlas, permitiendo que florezcan y se fortalezcan. El ocho de copas, invertido, nos dice que es momento de evaluar tus expectativas y tus necesidades en el amor. Puede indicar una sensación de insatisfacción o desilusión en tus relaciones actuales. Esta carta te dice que reflexiones sobre lo que realmente deseas en una relación y a tomar decisiones realmente que te permitan avanzar hacia una mayor realización emocional dentro de todo. La estrella, en posición normal, trae esperanza. Trae esperanza y renovación en el ámbito amoroso. Indica que estás en un periodo de sanación y de recuperación emocional. Esta carta te anima a tener fe en el amor y fe en vos mismo o vos misma, incluso después de tiempos difíciles. Te invita a abrirte a nuevas posibilidades y a confiar en que el universo te va a guiar hacia conexiones significativamente importantes. Vamos con la salud. Vamos a ver qué nos depara. Las cartas para la salud. Tenemos el cuatro de copas en posición normal, la cual significa la necesidad de cuidar de tu bienestar emocional y mental. Esta carta te indica prestar atención a tus sentimientos y a tus necesidades internas, a lo que sentís por dentro. Es importante que te tomes el tiempo necesario para poder procesar tus emociones y a buscar formas saludables de expresarlas. Además, nos sugiere que prestes atención a cualquier señal de agotamiento emocional y que busques actividades que te brinden paz y equilibrio. Sea cual sea, hacer lo que disfrutes, tenés que hacerlo urgentemente. El ocho de espadas en posición invertida nos indica que estás liberándote de las limitaciones mentales y las limitaciones emocionales también que te estuvieron afectando. Te invito a explorar nuevas perspectivas, a romper con patrones de pensamiento negativos. Es un recordatorio de que vos tenés el poder para poder superar cualquier obstáculo en tu camino hacia una mejor salud. Te anima a buscar también apoyo emocional y adoptar prácticas que fomente tu bienestar mental y espiritual. La fuerza, por otro lado, representa el equilibrio y la vitalidad en tu salud. Nos dice que tenés una fuerza interior poderosa para enfrentar cualquier desafío que se presente. Esta carta nos recuerda que tenés la capacidad de cuidar y fortalecer tu cuerpo y mente. Nos invita también esta carta a adoptar hábitos saludables, como el ejercicio regular, la alimentación balanceada, el autocuidado, para poder mantener un bienestar integral. Sí, vamos con el trabajo. ¿Qué nos disparan las cartas para el trabajo? Me estaré preguntando yo. Para ti y para mí. Porque, bueno, ya te habrás dado cuenta. El 7 de oros en posición normal nos indica un progreso significativo en tu trabajo. Sí, esta carta representa el esfuerzo y la dedicación que estuviste invirtiendo en tus proyectos y en tus tareas laborales. Nos sugiere que estás empezando a experimentar la cosecha de tus frutos de tu arduo trabajo y que estás en el camino hacia el éxito profesional. Nos anima a seguir perseverando. Sí, y a no desanimarnos, por más que se vengan crisis, por más que se vengan cosas que nos demoronen emocionalmente, moralmente, nos anima a seguir perseverando. Sí, a no desanimarnos ante los desafíos que pueden surgir. La sacerdotisa invertida nos insta también a confiar en nuestros instintos y nuestra intuición en el ámbito laboral. Bueno, puede ser que estés pasando por un periodo en el que dudas de tus habilidades y decisiones. Tranquilo, tranquila que a todo el mundo nos pasa, ¿sí? Esta carta nos recuerda que posees la sabiduría y el conocimiento necesarios para tomar las decisiones acertadas. Nos anima a sintonizar con tu voz interior y a confiar en tus capacidades para poder enfrentar esos desafíos laborales. Sí, el rey de copas, en posición normal, representa el equilibrio emocional y la madureza en el ámbito laboral. Esta carta nos indica que estás en control de tus emociones, en el trabajo, y que sabes cómo manejar las situaciones de manera diplomática y empática. Esta carta nos sugiere que sos alguien respetado, que sos alguien valorado por tu capacidad de trabajar en equipo y para brindar apoyo a tus colegas. Te anima a seguir cultivando habilidades emocionales y a utilizarlas en tu entorno laboral para poder lograr éxito, ¿sí? Así que, en conclusión, esta lectura nos destaca que en el amor es un momento propicio para fortalecer, déjame ver, las relaciones personales, ¿sí? Y tenés que... no solamente las relaciones personales y las relaciones, sino también las conexiones emocionales. Tenés que abrirte a nuevas posibilidades. En cuanto a la salud, nos invita a prestar atención a tus necesidades emocionales, ¿sí? A buscar el equilibrio mental y el espiritual. En el trabajo estás en un periodo de progreso y éxito, pero tenés que confiar en tu intuición y manejar tus emociones de manera sabia. Tenés que seguir perseverando. Confía en tu poder interior para poder acasar tus metas laborales y personales. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. ¡Gracias!